Hola amigos, bienvenidos al curso de Azure. Soy Alberto Picazo y bueno, para comenzar habrá que ir viendo qué es exactamente Azure. Bueno, realmente está muy de moda oír a la gente decir que una empresa, un servicio o cualquier cosa está ahora en la nube. Y realmente no todo el mundo sabe qué es eso de la nube. Es algo que se ve abstracto, es algo que crea un poco de miedo a lo mejor a nuevas empresas a dar el salto por no tener muy claro qué es eso de estar en la nube o los entornos cloud. Entonces, qué mejor forma de ver qué es Azure que viendo cómo la propia Microsoft, porque es un servicio de Microsoft, se describe. Dice que Microsoft Azure es el conjunto constante expansión de servicios a la nube para ayudar a su organización a satisfacer sus necesidades comerciales. Le otorga la libertad de crear, administrar e implementar aplicaciones en una red mundial enorme con sus herramientas y marcos favoritos. Bueno, ya luego pone gran nube es de todos, porque Azure es la elección correcta, pues reduce los ciclos de comercialización, la entrega es característica más rápida gracias a 100 servicios integrales, es híbrido, quiere decir que es híbrido entre los entornos cloud y los servidores en Premise, puedes crear aplicaciones híbridas. Es inteligente porque aplica servicios de inteligencia artificial como Cognitive Service y otros que veremos durante el curso. Y es de confianza porque las startups de administraciones públicas y el 95% de las empresas de la lista Fortune 500 están en Azure. Cumple los estándares de seguridad con 70 ofertas de cumplimiento normativo. Hay 54 regiones con data centers de Azure repartidos por todo el mundo. Y, bueno, pues eso es como una pequeña introducción que nos dan los Microsoft de lo que es Azure. Después responden a unas cuantas preguntas, que si es seguro, cómo puede ayudar, que otros clientes usan a Azure. Dejaré este link en los comentarios, en la descripción del vídeo, para que podréis echarle un vistazo, porque tampoco me voy a detener en ver todo lo que nos dice Azure. Si le damos aquí en ver todos los productos gratuitos, vemos que ya Microsoft cambió un poco la idea y la forma de hacer las cosas. Antes eran bastante cerrados y ahora es todo lo contrario. Ahora, da herramientas express para desarrolladores o para estudiantes. E incluye servicios como 750 dólares de máquinas virtuales de Linux, 750 dólares de máquinas virtuales de procesos. De 750 horas de máquinas virtuales de Windows, de todo. Podéis ver aquí si 5 gigas de base de datos, ancho de banda, que incluye bastantes servicios gratuitos. Y bueno, a ver, ¿qué es durante un año? Se me olvida decirlo, no son gratuitos siempre. Es que tú cuando te creas una cuenta de Azure, te dan un crédito mensual a gastar el primer mes de 120 euros o por ahí. No me acuerdo muy bien, luego lo repasaremos. Y tú tienes ese crédito para probar todos los servicios de Azure. Y luego, durante un año, tienen algunos servicios de forma gratuita y luego tienen un coste. Bueno, tampoco nos debíamos de la temática de este vídeo, que es Azure. Pues bueno, Azure es la unión de muchos servicios que nos proporciona Microsoft. Para crear aplicaciones escalables, aplicaciones móviles, va a ser de datos, máquinas virtuales. Es decir, una conjunción de muchísimos servicios que nos ayudan a crear aplicaciones modernas. Pues como ejemplo, por ejemplo, tenemos servicios de IoT, que son Internet de las Cosas, tenemos servicios de almacenamiento, tenemos servicios de cliente web o sites, tenemos servicios de service bar, de base de datos, de event hub, stream analytics, esto por un lado. Y por otro lado, podemos darnos, y esto es para que os hagáis una idea nada más de todo lo que incluye Azure, que es de lo que trata el vídeo. Pues tenemos, por parte de seguridad, de Active Directory, de portal, de multifactor, de seguridad de K-Volt. Tenemos de computación, de servicios, tenemos de web y mobile, tenemos sites, tenemos APIs, tenemos API Management, tenemos Hubs, tenemos Logik Apps. Servicios de desarrollo, pues Visual Studio, Azure SDK, que esto es la librería para instalar y que ya veremos más adelante. Application Insights para monitorizar. Luego tenemos, si hablamos de datos, pues SQL Server, Redis, Azure Tables, DocumentDB. Para análisis y IoT, Internet de las Cosas, pues tenemos Machine Learning, tenemos Event Hubs, tenemos Stream Analytics, tenemos Data Factory. Integraciones, pues para hacer integraciones, pues tenemos Colas, tenemos Visual Service, tenemos Service Pass, tenemos CDNs, ¿vale? Luego, de ordenadores, tenemos Virtual Machines, de Storage, tenemos Blob Storage, Azure Files y Premium Storage. Bueno, si vemos aquí, que esta URL también la compartiré en la descripción, aquí tenemos todo lo que tenemos a día de hoy y va creciendo. Quiero decir, Azure, tú puedes estar utilizando los servicios de Azure y, pues que te quedes obsoleto, nada más que lo van renovando, van añadiendo nuevos, pues, y aquí, como podéis ver, por ejemplo, en almacenamiento, pues tenéis el Storage, Backups, el Managed Dice, File Storage. Si nos vamos a intentar de las cosas hoy, el IoT Hub, el IoT Hub, el Azure Sphere, Event Grid, para migraciones, para redes, para seguridad, para web, aquí tenemos los App Service, el App Management, por lo que digo. Aquí tenemos, bueno, aquí tenemos, bueno, de DevOps, Azure DevOps, Azure Deep Lines, Repos, que esto es todo lo que ha cambiado a nuevo Microsoft ahora con la nueva introducción, que antes era VSTS y ahora es Azure DevOps, pero cambiándolo un poquito y añadiendo algunas cosas. Pues esto es Azure, yo creo que para que os hagáis una idea de, bueno, de qué es, pues está más que suficiente este vídeo. Iremos viendo, por supuesto, no todo, porque sería imposible, pero sí una introducción a los servicios más comunes y más usados, pues como puede ser, va a ser de datos, con SQL Server, con Azure Sites, Logic Apps, Azure Functions, y bueno, y algunas cosas más, temas de manejar suscripciones de portal, de Azure Active Directory, y todo eso. Entonces, pues bueno, seguir con el curso, yo creo que va a ser bastante interesante y va a ser bastante complejo. Complejo, bueno, completo, quería decir. Complejo algunas cosas más que otras, como todo en la vida. Nada más, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.